Tengo que probar el corazón, amor Tengo que probar el corazón Mis bonitas, yo ven Lanzamos la hipota Tengo que probar el corazón, no estoy a ti Precambar más tiempo con ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabe bien, corazón Lo que significa sin ti ¿Qué? 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 Y si no estás, no soy feliz Sabe bien, qué significa sin ti Corazón, con tu camisa Yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me hace tu caro Qué bonita Si es así, déjalo ahí He quizá lo he encontrado por ti ¿Qué más hay en tu país? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Ven a las opciones! Mira que quiero, no estoy aquí Frente a estar disteando por ti No tardes más, por favor Yo no les espero sin ti Sabes bien, tu corazón Lo que significa sin ti Dice que como te quiero, te amo Yo que tuve tantos sabores Seguro que los he encantado Te hipotecamos, tatános Si es así Me falta a estar disteando por ti Me falta a estar disteando por ti Cuando lo pases el truco Que entra por siempre como a ti Si es así Venga hoy, te he chizado, venga todo por ti Que vas a ir, soy feliz, en cuanto ropa es el fruto Déjame buscarte, buscarte